Hace apenas unos días salió el juego de Demon Slayer Ahora atácame Pum, te agarro Pum, cabezazo, weón Te rompo el cráneo Nesuko, me voy a transformar en ti Let's... Pam, 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 pam Uy Hola, esta es más grosa Lo jugamos y está muy bueno Ahí está, ese es mi ulti Uy, hola Es que esto es como ver el anime Lol Qué bonita tarde Lo disfrutarás y la sufrirás muchísimo como yo Vamos Pum Estoy en un golpe loco Pero ella también Ella también Ella también, ella también, ella también, ella también Ahí le puedo dar, ¿ah? ¡No! Me esquivas todo Me esquiva todo Me esquiva todo Let's go ¡Todo! Vamos Ahí, ahí, ahí No, loco, he fallado He fallado Misión, abandona a tu familia Podremos llegar a 8000 likeazos en una semana Tú que no le diste like y suba este video Hazlo y a cambio tendrás un regalo esperándote en la descripción ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Soy Testestes Ojos Pero que estén bastante bien Si me venís a un nuevo video diario Esta vez les traigo un juego Que no soy tan común de jugar Pero últimamente Desde que empecé a darle A los juegos de peleas De hecho, por el Ben 10 Le estuve dando a otros juegos Y me está gustando bastante Aparte, este me atrajo bastante Porque hace poco Me terminé de ver La primera temporada Del Demo Slayer Y vi Que iba a salir un juego El 15 de este mes Y adivinen Lo jugamos el 16 apenas Este video obviamente Lo están viendo después Porque mira, me lo he acabado completito Me ha gustado muchísimo Por eso el video también está potentísimo Estoy seguro que ustedes también Si es que este video les gusta a bastante gente Y quieren ver más videos de este tipo De este tipo de juegos Podría buscar por ahí también Otros juegos de Me han dicho por ahí Que hay de Naruto De Shingeki Aunque no sé que sean buenos El de Dragon Ball Sí o sí Lo voy a jugar Eso sí Con un juego de En juego de tu infancia El Budokka de Tenkachi 3 Eso sí pienso jugarlo Pero si quieren que le dé más Este tipo de juegos también Vamos a ver Qué tanto apoyo lleva este video Y le traeré en un futuro Otros O una segunda parte de este Que también hay bastante Que jugar en este Aparte de la historia principal Pero nada Sin más que decir gente Espero que les guste Disfruten lo que está potente El video Soy Sejo Y se los dejo Ya listo gente Bienvenidos Vamos a jugar Un juego de un anime Eso es lo raro Nunca había jugado Un juego de un anime O sea los de Dragon Ball En la Play 2 Pero O hace muchísimo Pero hace poco nunca Vamos a jugar el juego De Demon's Souls Demon Slayer No Demon Carajo Me he huevido con el juego Demon Slayer Pinta muy bien Últimamente me está gustando Bastante los juegos de peleas Y por eso me he animado Porque si se ve bastante bien De por si el anime Se ve muy bien O sea el anime Está bien hecho visualmente Me lo acabé hace un par de meses Por eso también Entonces gente Pinta bien Pinta bien Ahí está Prácticamente gente Ya vi más o menos De que va Y el juego Es como Hace poco sacaron Un juego de Dragon Ball Donde tú seguías las peleas De la saga de Cell creo No lo he jugado a ese juego Igual y lo he jugado Después de este No sé Bueno Si que me gusta Pero este es como Jugar en la serie O sea vas a pelearte Con los personajes Con los enemigos De la serie Te vas a topar Con los amigos De la serie Va a ser como Si tú jugaras El anime O sea te metes Y tú fueras el protagonista Y tú pelearas Con los jefes Y todo lo demás Entonces gente Por eso también me animé Bueno está en inglés No hay forma De ponerlo en El idioma original Este es el viejo El tío de El papá de Kenshiro No soy bueno Por los nombres Los gráficos Ya se ven como Si hubieras el anime Bueno acá te estoy explicando Bueno para que no sepan Este es un mundo Donde hay demonios Y los humanos Los humanos Obviamente Se tienen que defender De ellos Ahí está Él es el protagonista Y Prácticamente Quiere Como que Vengar la muerte De sus familiares Y salvar a su hermana Que se llama Nezuko Su hermana Fue mordida por un demonio Y la pobre Obviamente ya la dan por perdida Porque normalmente Cuando te muerde un demonio Te convierte en uno Pero Específicamente Ella no Se transformaba directamente O sea se quedaba dormida Y su hermana obviamente Se rehusaba a matarla Pero este es después Esto no es el inicio Que vamos a comenzar No vamos a comenzar Desde el inicio del anime Entonces Porque el inicio no es así O sea esto es después Lo que pasa Cuando lo entrenan Ok supongo que ese es el tutorial Quizá Ahí sabes A ver Ok Movimiento se siente muy bien No puedo mover la cámara Eso sí Ok con 4x Ok ese es el combo suave No ataque ligero 4 1 2 3 4 Ok Ya Luego paso rápido Con círculo Ok Dash Nice Si mantengo aplastado círculo O B Como que lo embiste Let's fucking go Ah mira Si Arriba tengo como una barra De maná Que cada vez que uso Mi habilidad especial Se gasta Ah lo puedo agarrar O sea si que me protejo Y uso mi ataque Pum What Que te dice Uh lo agarré Ja El cabezazo Este men Uno de sus ataques En el anime Esos cabezazos Su cabeza es de piedra Ahora ataca Pum Te agarro con chato madre Pum Cabezazo weón Te rompo el cráneo Let's fucking go O sea si que aplasto esto Si es que me defiendo Y uso mi especial Pum Tornado papá Tornado en el culo Ahí está Ese es mi ulti Ese es mi ulti Con R2 Con L2 Que pero no le hice ni mierda Ah O sea mi ulti Me vuelve como poderoso Como puta Transformarme en Super Saiyajin Uy deleteadísimo El pobre sabito No pero eso Ahorita estoy con mi ulti Pero Es que no lo mato Loco Ah RT weón Puta Soy heal RT Yo estoy dándole a LT Ya ya mira Ahora con RT Lo reviento entonces Ahí está Ese es mi ulti No Es que gente Yo no soy de controles De Xbox Uy Hola Es que esto es como Ver el anime Literal Los gráficos son así Está recordando el día en que Mataron a su familia Excepto a su hermana Así comienza el anime O sea el anime comienza con Lo que está recordando ¿Quién es? Nezuko Ahí está Nezuko Yo siempre digo Nezuko Pero es Nezuko Como no hay tilde Bueno ese es Nezuko Antes de que la mordieran O sea Así es el anime Un igualito Bueno y ellos dos Son Como que Los pupilos Del maestro Pero lo que no sabe ahorita Nuestro amigo Tanjiro Es que son fantasmas Porque han muerto F Estamos peleando con fantasmas Ok gente Lo vamos a reventar a este idiota PAM Tornado La concha me esquivó Ok ok loco Voy con todo Voy con todo Voy con todo Concha tu madre La concha tu madre Perro Cabezazo Quieres cabezazo ¿Cómo era por el cabezazo? Ahí está Pum Te reviento la máscara Let's fucking go Easy Easy clap Ahí está la respiración Puta madre No sé cuál es la B Güemón Conoco ¿Por qué me ponen Contrones de La fallé men Ok y A mí dame triángulo Círculo X Empate Ok la B Círculo A ver Puta esto que Allá Bueno eso por lo menos Me guió Lo reviento Lo reviento X Puta madre Es que el X Es cuadrado acá Uuuu GG GG Me venciste Tanjiro Bueno primeras impresiones Nice Se pelea bien Siento bien Lo único que no me gusta Es que cuando se caen No puedes hacerle nada Espero que eso no pase Con los demonios Aunque los pueda reventar Siempre Aunque si estamos Sopé también O sea Los poderes que tengo Son potentes Solo hay inglés y japonés Ok No me hago bulto Ahí está Ya listo gente Ahora sí Ok Esto tiene modo batalla O sea esto es para jugar Con alguien más Esto es como un Street Fighter Supongo Así que le das acá Juegas con alguien más En línea también Ojo Ok capítulo 1 O sea lo que habíamos jugado Era el prólogo Como que la intro A ver El último obstáculo Ahí está Nezuko estará durmiendo Supongo Me acuerdo que Se dormía por meses Y está el corte del pelo Está Nezuko-chan Yo pensé que íbamos a comenzar peleando con él Porque él es el matademonio que quiso matar a Nezuko Ya les conté Nezuko es su hermana Un demonio que por lo menos puede controlarse Lo cual es raro Porque todos los demonios son como salvajes Y quiere salvarla Entonces su objetivo es salvarla Uh nice Esto ya se parece a Genshin En esta parte O sea No puedo saltar What? Que raro Entonces Ahí está el cuervo asqueroso Claro Este cuervo es como nuestro celular Que nos da notificaciones Me está dando contexto Vete a la mierda Ya me he visto el anime Acá es donde vamos a hacer la prueba Nos meten como en un lugar ahí Escondido Como en una isla Encerrados Y si es que sobrevivimos No sé cuántos días Nos dan el título ¿No? De Demon Slayer Ah acá es cuando conocemos a este men Al llorón A ver Está asustado ¿Ves? Es lo único que dice Mierda 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 Mi cabeza explotar Quiero irme a casa Sacadme de aquí Oh Hola Está chévere Es como moverse en el puto anime Porque es que los gráficos Son prácticamente iguales La prueba final está a punto De comenzar Todo a punto Todo a punto Ok gente Nos vamos a enfrentar por fin Un demonio Uy ya se ve Se nota que acaba de haber pelea Se arma Se arma Se arma Se armó Ok gente Así comenzamos la pelea Contra los demonios Let's fucking go Lo reventamos Easy Levántate Pum Te reviento A la cuncha de tu mano Ok cuando se pone rojo Es como una carga Que tiene este hijo de perra Cabezazo Pum Tengo que darme cuenta Tiene la barra De mi mana Ahí está el hilo What ¿Cómo que el hilo? Bueno Hice lo que me dijo Al inicio A ver Ataca 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 Toma Toma No le fallé Le fallé Mi combo Bueno yo tengo cargas Así que Ya está Ya está Easy Easy Acá está ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué te orinas? El viento ya lo asusta Llegamos Este tiene varios brazos ¿No? Ya me acordé Allá me reconoció de una De hecho Con los que habíamos entrenado Al inicio ¿Se acuerdan? Antes de romper la roca Esos dos cayeron En manos de este Entonces Tenemos que matarlo con todo Ya gente Demonio de las manos A ver ¿Qué me haces idiota? Vamos a testearlo Easy Ok Tira bolonchos Yo te tiro mis espadachos En el culo Es fucking Oh Ok Ahora Ahora le meto un par En la espalda En el culo En el culo Ya saben La técnica Dark Souls Momento Fuck Ok Por suerte ese empuje No me pega mucho Uy ya lo reventé Sin potenciador Papá Easy Oh no Ojo Tiene varias vidas ¿O qué? Ah no Aguanta Uuuu Ya me acordé Loco No Acá moríamos ¿Este es momento de alucinación? Ok Ah no Acá es cuando recuerda a toda su hermana Y obviamente no se va a rendir Y dice No me voy a rendir Respiración 3 Sale sale Vale Vamos a usar ahora si nuestras Nuestras mejores habilidades A ver que me haces Ya Uff 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 Ok ok Está poniendo serio la cosa Bueno Ahora Vamos a esquivarle Porque Nika Va a hacer lo mismo Ok Ahí no me da No me da Oh si me dio No no me dio No me dio Let's fucking go Nice Puta madre No sé cuál es la Huevón Ahí está Le di Le di Ok No La concha la fallé Ok O sea Ok ok Oh Concéntrate Vamos 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 Pum Le vuelo la cabeza Rango S Como Si es que Si me pegó El men Es acá Rango Perfecto Prácticamente Y en el anime Los demonios Hay algunos demonios Que alucinan Y al final Se ve Cómo se convirtieron En demonios Y todo eso Entonces acá Ya nos transformamos En Cazadores Sorprendentemente El men Llorongo Que se está orinando Pasó Ah Acá recién Nos dan al Cuervo Él tiene un Un pajarito Unesuco No 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 miras Que lo has matado No 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 la ha matado No la ha matado Ah Nesuco No Casi verla Después de tiempo Porque O sea En el anime Ahorita lo vemos Rápido No Pero Son más Es más tiempo Estuvo Siete días De hecho El entrenamiento Que tuvo Con los fantasmas Fueron de Creo que De seis meses Ok gente Final del capítulo Uno Me está gustando Bastante Aunque las peleas Están fáciles Igual y pronto Comienza A complicarse No hay dificultad Que yo sepa Mira He sacado rango S Contra el demonio Principal O sea B O sea Prácticamente Perfecto Ya ves Acá está Contra el bot A ver Con este Tengo skins O no Pero no puedo escoger Skins O sea Somos dos Versus uno Y eso que Uuuu Claro Ahora que soy Otro personaje Ah bueno También puedo hacer Lo mismo que él O sea Hay cosas que hago Igual Por ejemplo Esto es nuevo A ver Vamos a ver online Quiero ver online A ver De una Clasificatoria Ah estoy jugando Con un brazuca Con un brazuca Que se ha puesto De Norteamérica Hola a ver Este men ya Desbloquea Otras cosas O sea Yo acabo Con un horito De juego Uy tengo Pin alto Loco Se demora En saltar No me la contes Loco No me la contes Hay un pin alto Hay un pin Muy alto Es que se nota El juego Piensa que estoy En Europa Creo Ha quiteado Loco Si Como se nota El pin Gente Mira va a saltar En una Dos Tres Ves Se demora Como un segundo En saltar 1 2 3 1 2 3 Aplasta el botón En 3 2 1 Pum 3 2 1 Pum Ves O sea Hay un Bueno el men ha quiteado De todas formas Pero No se que haya forma De escoger Mi servidor Es que literal Estoy con 200 De ping Mínimo Cabezazo Muerto Let's go Primera victoria En online Pero el ping El ping Por que me toma Como si fuera Europeo A ver Es que no puedo Cambiarlo No Clasificación A ver la gente Acá hay un huevón Que ya tiene 14 millones De puntos Que carajo No 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 Ese ha hackeado Ese ha hackeado Ese seguro Ese huevón ha hackeado Es imposible Literalmente El juego ha salido ayer Uuu Que bonito No Lool Que bonita tarde El juego si se ve bien En eso si Es que se me cayó el carro Y pesa tanto Que no puedo levantarlo Yo le ayudo Son que Minimisiones Ah Literal Le ayudé en un segundo What Pensé que iba a tener Que hacer algo Como en Red Dead Redemption No Le ayudaré Ahí está Madre mía Que día más atrejía Es raro escucharles Y se va No me dijo ni mierda O sea Me usó Yo solo quería preguntarle algo Y ni siquiera eso ¿No? What Oh my god ¿Así dijo? Se viene Uuuu ¿Pero dónde está Nezuko? Nezuko Me voy a transformar en ti Let's fucking go Pam 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 Uy Hola Shit es más grosa Uuuu Uf 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 Es más chévere pelear con Nezuko Gente No pasa nada con estos hijos de puta Fuck No es tan buena idea Usar a Nezuko Así que No conozco tanto Fuck 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 Ya fue ya fue Verga Está difícil Esto si está más difícil Ahora si la dificultad Mintado gente No loco No 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 Ok Nezuko descansa Oh pero yo tengo la misma vida Huevo Shit man Voy a perder Esta es mi primera derrota gente Ahí ahí Let's go Suave suave gente Esto se pone serio Ok ok Combo como como Vaquea 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 que estoy a punto de morir 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 Foto dale Vamos 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 No me jodas Ahí está Uff, que cerca ha estado esto Ok, ahora si me gusta más porque si está más Difícil Ahora si con eso Como ya hemos peleado con ella Ahora vamos a ver que puede hacer Cuando bloquea Ok, bloquea bien Le hace una patada Let's fucking go Let's go Luego cuando hago esto, pum, lo reviento Pero se mete al lado Estos son cabros, se esconden nomás Ya fue, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste ¿Qué carajo? Ah, ah, ya, ya, con L, con L Fuck, me confundí de Corre, corre, corre Ok, voy a ser mi potenciadora en la mierda Pow Fuck Aquí estamos prendiendo fuego Boom Ya está, ya está Y llegó, ahí está De sombrero ahí Digo Michael Jackson Me acordé ya De verdad este es como el Michael Jackson Mira Mira, ves Se ve un pobrecito Solo quiere ir a comer un pancito Una cenita, una sopita Se convierte en demonio Más random el pobre De hecho, este Tanjiro fue el único que se pudo acercar ahí a él tan fácil Porque este es el jefe de todos los demonios O sea, el men se sorprendió de que lo hayan visto ¿Por qué? Porque este van tiene un olor de perro Pero entonces su olfato lo llevó hasta él Entonces Acá viene la tía, ¿no? La demonio buena Así es, es un demonio Que se controla Hay demonios buenos, let's fucking go De la pared de Harry Potter Momento Harry Potter Uh, este poder es buenísimo Que buena Y ahora le usa el cargar Y lo revienta Lo revienta Ay, oh, que buena pelea Ahora sí me está gustando cada vez más este juego Especialmente los jefes Son una muy fina limitación Al anime, loco Está muy buena esta pelea Aunque es solo esquivar y todo Pero los efectos están buenísimos, man Ahí, ahí Vamos a reventarla Hija de puta, hija de puta Estoy en golpe, loco Pero ella también Ella también Ella también, ella también, ella también, ella también Ahí le puedo dar, ¿ah? ¡No! Fui muy rápido Y no le puedo O sea Eso no es difícil de esquivar Pero como estaba yendo bien rápido Efe No Primera muerte Ahí está Está robando a la chica Es que Sayonada Dice Oh, qué raro Nunca había escuchado Es bien raro escuchar la palabra Sayonada, ¿no? Eso significa chau y todo Pero no es tan popular Hay ahí un nuevo sub O una nueva sub No sé, ahorita Lo agradecemos bien No, no, no Ahí está Esta pelea como la harán, ¿no? En el juego, me da curiosidad A ver, a ver, a ver, a ver Este es cierto En el anime al inicio parece que es un villano No, no, no 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 No, no No, no No, no Este men Y acá se revela el verdadero poder, ¿no? ¿Cómo es que este men Sobrevivió a la prueba, no? Haciendo lo que es A ver Pelearemos, gente Ahora sí creo Ahora sí Ok, gente Pelea Let's go Let's fucking go Se va bien rápido, ve Pow 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 Un espadazo Uh Uh Hola Concha Ja Uh Ok, ok Ojo Me gusta Me gusta, hijo de perra Ven, concha tu madre Te voy a hacer Perfect Te voy a hacer perfect, loco Personaje nuevo No me importa No me importa tu lengua Deleteado Oh El ulti, ok Ok Ok, ok Y ahí se vuelve a dormir Ah, no se entera, ¿no? Oh, ¿qué? De una controlamos ¿Cómo se llama este men? Ya me olvidé el nombre Hombre jabalicersco Dice Jabalicéfalo O sea, de hecho Hasta ahora no le sale el nombre No le puedes poner No tiene nombre Según el anime Hasta ahorita no tiene Pero se llama Inosuke ¿No? Muere y sé mi trampolín A ver No pasa nada No pasa nada, gordito Te salto y Pau Pata cachetada Ah, corre, corre, corre Idiota Uf Uf, uf, uf Me alejé a tiempo Ok, me cargaste Pero no me importa nada Porque yo tengo Torta Let's go Lo va a hacer perfect Ese hijo de perra Igual este es un NPC Esto no Lo bueno viene después A la concha tu madre Uh, qué bueno Ok Aunque sea un NPC Y toda la cosa Pum Rango S Nice Ok, hay que tener cuidado Ahora, ¿ves? No, no, no Oh, la mierda Oh, la mierda Oh, la mierda Qué carajo Oye Ok Ah, triángulo Por suerte me está haciendo Hacer las mismas teclas Nomás Ok, ah Ah Bien Y Uy, no Uy, no Uy, no La puta que lo parió Au Au, au Perro Ok Esto es más esquivar Que de pelear Es estar atento Reflejos Saltos Saltos Ok, ahí le metí uno Pero él también metió otra Fue doble kill Bueno Doble salto La mierda Qué hijo de perra Doble Me metió doble línea Hijo de Oh ¿Qué? Uy Ok, ve Ok, ok Ya sé Yo creo que ya pasó Ahora solo falta el ulti X Ok No, así de fácil Pensé que iba a ser algo más Allí en Akagon le dice Pero es de la traducción ¿Qué? ¿Por qué? Es que es español la traducción Quizás el verdadero Jefe es este Cabezazo ¿Quieres llevarte una Nintendo Switch? Entonces suscríbete a mi canal de Twitch Para participar por una Qué rica cola Sin mencionar que saldrás en la pantalla Te saludaré Tendrás una insignia Y emotes solo para ti Así que ya es momento De dejar de ser un pleb Y por menos de 3 dólares O gratis con Twitch Prime Suscríbete ahora mismo Link de mi Twitch en la descripción Y Me voy a olvidar de tu cara, güey. Despertó. Esa cara que le pone. Una chica tan mona del niño. Oye, yo este anime lo vi doblado en latino. Y la voz que le ponen es de un niño. Y acá le ponen la voz de un ya más... Nah, yo... Puta, es que yo estoy acostumbrado a que suene como un niño este. Dice... Mamá va a venir, mamá los va a matar. Algo así dice. Efe. A ella la mata sin dolor, ¿no? Creo que hizo una kill sin dolor. Ya ves. Porque se da cuenta que la chica sí era buena. Pero fue corrompida, no más. Efe. Ahí está. ¿Qué narices? Pero no. Ah, con razón solo usa un poder. Y me había olvidado de eso. O sea, solo con la catana puedo hacerlo. Hola, mira. Ok. ¿Las arañitas chiquitas me están afectando o no? Ah, ok. Solo importa los... El gigante. Ok. Puta, me la está haciendo bien. Vamos a alejarnos con todo. Escribimos, 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 escribimos. Ok. Fuiste. Te agaste. Ok. Venimos, esquivamos. Esto es lo más fácil. No pasa nada. Reventamos. Ah, la mierda, ah, la mierda. Uh, le di, ¿no? Le voy a dar ult y sale. Ok. ¿Qué? Uy, no me la conté, esa. Ah, no, 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 ok. 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 Casi, casi me las, este. La concha de tu madre. Me está haciendo aplastar teclas, güey. No me da cuenta. Ahí. Ok. Let's go. D. Uy, no, este sí me ha hecho sufrir, ah. Estás pensando hacer videos, güey. Sí, todo octubre estoy jugando a juego de terror. LOL, se transformó. Uh. Uh, sí me van a hacer pelear. Sí me van a hacer pelear. Era practicar. Fuck, no le hago nada, güey. O sea, este no lo puedo noquear. No. Ok, lo he noqueado. Estaba diciendo, no, lo voy a poner, no puedo noquear. No le hago mucho daño, pero es... Es humilde. Humildemente, daño humilde, gente. Uy, sí, es rojo, no importa. Lo voy a matar con este rojo, gente. Ya fue la vida. No me importa, no me importa nada, no me importa nada. Yo... Oh. Qué buena. Qué buena. Ah. No. Acá quién viene a salvar... Acá viene la chica, ¿no? Este yo me había olvidado. No. Ah, viene... Gui... Ah. Otro, otro, otro. Este creo que no es Pilar, ¿no? O sí. Pero la cosa es que lo salvan. Let's go. Sí es Pilar. Ah. Este creo que fue el primero con el que nos encontramos, ¿no? O sea, en la serie. En el anime. O sea, es Tanjiro. O sea, es Tanjiro, ¿no? O sea, solo me he dicho eso. ¿No? Hola mierda, hola mierda Voy a perder gente Voy a dejarlo más safe Pero es que tengo que acercarme para pegarle Y el problema es que no me da tiempo para pegarle Está dándome a cada rato algo Es que déjame hacerte algo Weón la puta que te parió Déjame hacerte algo Mira como se mueve Mira como se mueve Míralo, míralo, míralo Ok gente, estoy en golpe Y lo peor es que no tengo poderes Ok, ya cargé mi ulti Es que Tanjiro solo pega golpe cuerpo a cuerpo Uy encima se esquiva todo Ahí te doy Es que esquiva todo Me esquiva todo Me esquiva todo Hijo de puta madre Está llegando al huevo Da miedo loco, le da miedo Me ha dado Me va a agarrar, me va a agarrar Me agarró, me agarró Me agarró, me agarró Uno de vida Uno de vida me dejó Ese círculo Ese círculo Ese círculo Vamos Me dio también, ¿no? Hijo de perra Aléjate, aléjate, aléjate Toma, toma Toma Vamos Vamos, 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 vamos Solo falta uno Solo falta uno Solo falta uno Un golpe más Un golpe más Puta madre me dio Toma No, no, no Ok Hijo de perra No, no Le di, le di, le di Ok, le di un poco Let's go Toma Vamos Asqueroso rango Pero, men, este Ok, sí se merece Buen jefe Porque Es un pilar Digo, un Que aguanta Vamos a terminarle A este perro Oh, qué buena pelea O sea, sí, sí Sí te hace sobresforzarte Mi salvadora Llegó No, me ayudó Me ayudó De hecho Absorbió todo el daño Y hasta uno de vida Quiere llevarse a la hermana Porque Piensa que Como ella Ha defendido A A Tanjiro Piensa que va a hacer Lo mismo con él Pero obviamente no Porque no son ni mierda No creo que sigamos peleando Ah, o sí Yo me acuerdo que O sea, intentamos pelear Oh Creo que sí hay pelea No me la conté Ni un rato Otra etapa Ok, gente Ahí me esquiva Pum, 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 pum Ahí Ok, ok, ok Ya, ok Nunca había ido a esta forma Supongo que va a ser lo mismo de siempre Pero más rápido Ajá Ok Puta Esto es nuevo Ya Ok, no es tan difícil esto Aunque Mira eso Es que estás siendo un hijo de puta Eres un hijo de puta Es injusto Me ha reimaginado todo el puto suelo Es inevitable Ya Qué chico Hijo de puta En serio Entiendo, juro No, no le doy Tiene que calcularla mejor Ahí Ok Gente, que si que tengo paciencia Esto puede salir, ¿eh? Uno, dos Tres, cuatro Ojo Ojo La puta madre Huevo No, hijo de Huevo La concha Que madre Otra vez Ok Es que yo no puedo saber No me doy cuenta Dónde se me acaba el mapa Tengo que tener Esa sensación de El game sense, ¿no? Ahí a las justas me alcanzó el mapa Listo, ya estás ready Ya estamos ready Ya estamos ready A ver, ven, perro Ya estamos ready Hala, cucha, toma Hala, cucha, toma Ok Ok Ok, ok No voy a tener No voy a tener confianza Tranqui No Me voy a confiar Hasta ahora Tómala Gracias Let's go Hala, mierda Me están haciendo Friday Night Funkin Loco No juegas El dragón Acá aprendemos lo del fuego Lo técnico que le evita Que no se canse Uh Oh Ok Que buen cierre No me jodas Hay otra etapa Ok Ok Ok, no me quejo Uh Ya tengo otro poder Mira Uh Lo deleteo Con esta técnica O sea, este es un NPC más Loco Lo siento Oh, cucha Toma Olvídalo Ok Me ha hecho el combo completo Uh Ok Esto no fue tan Bueno Ya es parte de De la final ¿No? Ya vamos ahí Estaba durmiendo Ah Acá es la primera vez que habla ¿No? Claro Esto en el anime también así Recuerdo en trance Dice Oh Shit Ah Rango A Ok Bueno Después se va a hacer Varios intentos Jeez 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 Oh ¿Y esto? Me cortaba la cabeza Ahí está, ¿es? Llegaron los refuerzos Deleteadísimo Ahí está Esta es la waifu de mucha gente ¿Cómo se llama? Para ver quiénes son los simpáticos Ahí está, acá hay uno Canao Atrapado, atrapado Tómenle foto, gente Mira, mira, mira Julián Marce Leo Ojo ¿Y ahora quién es este? A ver Ah, este es el que Hasta le pega, mira Bueno, quiere matarla de una, ¿no? ¿Ves? Ajá Claro, ahí el patrón viene Y esta vez Y bueno, el patrón es comprensivo, ¿no? ¿Te imaginas un juego como este de Shingeki? Uy, no Uy, no Las peleas que te armarías, ¿ah? O sea, puta Padre sería Spiderman, men Pero Holy shit ¿Te imaginas una peleita con el titán colosal? Imaginarme nomás ya Eso sí, te consume toda tu PC, ¿ah? Te consume toda tu PC Porque tendrías que jugar Prácticamente mundo abierto, ¿no? O sea Porque no El titán colosal Ni cagando Entra en una En un campo de pelea Ni ca Bueno, les cuento, les cuento Porque Les hacen entrenar Y Hay una prueba Que justamente Es esa Donde tienen que quitarle los vasos, creo que Antes de que ella los tire Ajá Y que solo Solo Tanjiro logra hacerlo Le dan, mira Ahí le dan sus ánimos Tú puedes Tú puedes quitarle el vaso Y entonces hace la respiración La concentración total Perfeccionar la concentración total, ¿no? Que esa concentración hace que no se pueda cansar con nada Entonces tiene que Dominar, mira Los pulmones y todo el tema Entonces Prácticamente De eso se basa el entrenamiento Y ahí se diferencia de esos dos compañeros, ¿no? Spoiler Todo el juego es spoiler, loco Recién te das cuenta Oh Un nuevo modo de juego A ver No A ver Ah, ya, ya Pau 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 Ok, spam Si es que no ponían como La ubicación La habría hecho malo, ¿eh? Porque Si es que habrían puesto solo las teclas Ahí sí era Yisa Pero como Mira, por ejemplo Está bien ubicada la tecla Justamente Está en la posición de arriba Es el Y Abajo es el A Ahí está Ok Nice Ok, ok Ah, lo de los vasos Ah, lo mismo, ¿no? Y sí Pau 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 No, lo está haciendo malo No Se van Ahí 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 No Ahí 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 No, loco He fallado No, he fallado He fallado No ¿Cómo nos despedimos? Más muerto está ese Ok Ah O sea, ellos solo lo pueden ver Los no mortales no pueden ver al Al monstruo Uh Ahí sí está la verdadera animación Let's go Vamos a pelear con el pilar O sea, como el pilar, ¿o no? Ah, no La concha Ahorita está bueno Pero ¿Cómo habría sido la pelea en el tren? Ve nomás Ve, ve, ve Ve, tanto drama Así que solo se está yendo a un lado O sea, no le ha dicho Me voy para siempre O sí Solo se va Cállate, weón Este, men Misión Abandona a tu familia La cagada la misión, weón P.O.B. eres tu papá, dice La gente A la gente que se les fue Su papá de niños Ha estado haciendo esta misión, loco Así que aprecien Que él cumple Tiene que cumplir la misión Uuuh Se viene Uy Me exer... Oh What? Ok, ok Hay que aprovechar los momentos En donde él termina de golpear al aire Sayonara Nah, me está agarrando bien Está difícil esquivarle también Bien, ahí me dejo pegarle Está difícil esquivarle porque no hay mucho espacio Uy, papá Te la comiste entera Te la esquivé y te la comiste No hay problema, no hay problema Easy Te reviento Te reviento Que te reviento, crack Que te reviento, crack Oh Se le esquivó el hijo de puta A ver Esquívate esta Pum Nice Demasiado fácil Ya ves Yo te iba a decir eso Yo dije que ¿Por qué luego de pelear contra el otro Sale este? Ah Otra etapa Let's go Está Nezuko protegiendo Ahí sí A la mierda Qué buena animación ¿Y eso qué es el juego? Oh no Ok, aguanta Segunda fase Es como que dos golpes Poder especial Y te vas a la mierda Ahí por ejemplo ¿Ves? Nice Nice ¿Qué? ¿No vas a hacer nada? Ok, te reviento la cabeza Chúpala, chúpala Fuuuuck Es que es bien rápido No me da tiempo Tengo que Le doy dos golpes Y ya, ¿no? Mejor Ulti Y ya, güey Le meto ulti ¿Qué carajo? Ah Ok Puf Bueno, 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 bueno Ya Ahí está bien, ok Nada mal Nada mal Uh Ya está Ojo No, pobrecito Eh Luego la otra fase, ¿no? Son tres fases A menos ¿Qué carajo se le ve? Primero es que me hacen usar el El LB, güey Ah Tenía que darle en el momento, güey Bueno, no importa Igual lo mato Salgo menos puntuación, nomás, ¿no? Y todos los pasajeros que Ah Lo tratan de hacer como que Eh, acabó Pero no Acá hubiera acabado Así que no fuera por este Tercera luna superior Ojo Uh Vamos a pelear con el Un sueño de Zanikos Corazón ardiente Aguanta Uy, no Nos pone un nuevo personaje Encima con otro A ver Es que yo ni sé los Poderes de este Mira, este se aleja bien Se aleja bien Ok Con salto y triángulo Le hago eso Ok Tiro un Cuchillazo Bueno Un katanazo Uh ¿Y eso? Hala Esto Ok ¿Cuántos golpes haces, güey? ¿50.000 o qué? No frena, va Ok Vamos a hacer potenciador Ahí está Ya, pero es la primera etapa Segunda fase A ver Vamos a ver en qué momentos Le podría Agarrar Ahí, por ejemplo Le podría agarrar Nah Me agarra rápido A este perro Uy Se acerca mucho Ok Pero por lo menos Me deja pegarle Ok 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 Uy Ahí Hijo de puta Déjame pegarte Perro Ok Mientras esté rojo Nika le ataco Ahora sí ¿Qué? Se rehabilitó rápido El perro What Hijo de puta Déjame pegarte algo Perro Uy Qué cabrón Qué cabrón Ahí 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 Uff Me la esquive Ahí Ahí, por ejemplo Toma Ya estás ready Ya estamos ready Loco ¿Qué? What ¿Qué? Aguanta Aguanta Hijo de puta Hijo de puta Está haciendo cheats Está usando cheats Está usando cheats Está usando cheats Nah Puto cheatero Voy a tratar de vencerlos Por una segunda vez Pero Verga Nah No puede ser Ok No entiendo nada O sea ¿Cuántas veces lo tengo que matar? Ya me sé tus movimientos Ya me sé tus putos movimientos Perro De hecho voy a usar mi esto La concha de tomar Lo sé mal No debí usarlo ahí Estoy con mi ulti Y toda la wea Pero bueno Ya Ya está Ya está Dime que ya está Ya Ok Ok Gracias Nah Aunque se veía de Niron El men se estaba riendo Como si no fuera nada Ok ¿Aún así lo matamos? ¿O qué? Oh es un empate Los dos nos matamos De verdad De verdad No El amanecer Let's go Esto me hace acordar A la parte Justo hace poco Vi en Naruto Condición de Orochimaru Con el cuarto Hokage O te acerco No sé cómo se va Pero el viejo ¿No? Se quedan agarrados Entre ellos Igualito A la Shit ¿Qué? Escapó el cabrón No te creo Oh Oh Shit El sol lo vence Al final El sol es el salvador ¿Verdad? Gigi Gigi Ese sí es el final ¿No? Ya todo esto ¿Dónde está Nesu? Coloco Esto debe chocar más En la peli Porque En el juego Se ve más rápido Todo ¿No? No te ¿Cómo sería? No te Relacionas tanto Con el personaje Igual y sí Pero no tanto Y en la segunda temporada Segura es más Porque como son capítulos enteros No solo en dos horas de peli Ahí sí te mete más Aunque este juego También te mete en contexto Si es que te miras Los recuerdos Eso no hemos hecho nosotros Principalmente porque Ya me había visto el anime Pero de esta parte no Entonces En los recuerdos Sí te meten Prácticamente los mismos diálogos No Tengo que ver la peli Loco Porque hay muchas cosas Que sí me faltan Me falta contexto Pero sí Lo principal ya lo entendí Y todo Eso sí Un sueño Chonicos Corazón ardiente Uh Todo fue un sueño No creo Esto si no pasa en la peli Dice A ver A ver Aguanta Que este es contenido Solo del juego Y que Canon No creo ¿Cómo? Debe ser un sueño Sí Debe ser un sueño Esto es de la segunda temporada Supuestamente Sí Pero Ah bueno No sé ¿Qué? ¿Otra pelea? What? Ojo No Me dio el perro Ok 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 Hola ¿Y ese poder Cómo carajo Lo hago yo? Como les decía No desperdicia Ningún movimiento Dice No me ha dado La mayoría de sus golpes Ya está Ya está Está uno de vida Fuck me Pero yo también Ok Ya Esa fue la primera etapa La gente dice que esto pasó En la primera En el primer capítulo De la segunda temporada ¿No? Así dice la gente Es que yo no he visto Así que yo no te puedo confirmar nada Lo siento loco Pero Yo lo tomo esto Como un entrenamiento Oh pero imagínate Que tú puedas hacer eso Jugando loco Aunque estaría rotísimo ¿No? Estaría rotísimo ¿No? Uh no me la creo Hay otra fase No jodas Oh no A ver aguanta Uh Qué épico Este sí está picando Más que todos los gráficos Loco Ahí está Oh Boom A la mierda Jijis Ok Esto sí se merece Porque El demonio El último demonio Que peleamos Ya estaba por decirlo Pero quería ver también No estuvo tan bueno O sea Solo Se curaba ya El penúltimo Sí estuvo más potente Porque tenía varias fases Y mejores Y ahora sí Esto sí se puede final Si es que este lo es Buena pelea Nice F pero Jijis Sí bueno Obviamente fue un sueño Pero Ahora se para y dice Oh ¿Cómo carajos Esta técnica? Pero bueno gente Jijis Me ha gustado bastante Me habría gustado más Si es que los jefes Algunos no hayan sido Por ejemplo el último No me gustó mucho Digo el último El último demonio El mejor Sin dudas Ha sido La araña Y me habría gustado También que sea Como Que haya habido Más combos Un poco más de poderes Así Como para usar más skill Y nada Por lo demás Obviamente El juego hace honor A la serie Porque en la serie Esos gráficos son de puta madre El juego también Y esta gente Espero que les haya gustado Ya escucharon mi opinión Al final de este video Me gustó muchísimo En pocas palabras Y ya saben Si quieren que busque Otros juegos similares O una segunda parte De este que me falta Que podría hacer más cosas En este juego En el entrenamiento Ahí en el online No sé Pidan en los comentarios Den su likeazo El apoyo ayuda bastante Un poco más gente Espero que les haya gustado Aquí les dejo Un video sugerido Solo para ti De parte de YouTube O sea YouTube ha buscado tus gustos Te conoce más que tu madre Así que tienes que ver este video Si encontraste la palabra clave Ya saben Acá están apareciendo algunos Que encontraron un video anterior Si tú encontraste en esta Escribe en los comentarios Y seguro aparecerás en un futuro Se cuidan gente Ahora sí Soy Sejo Y me voy A la mera Chau Thank you